Representantes de la coalición del sector privado destacan que sobre 70 compañías con presencia en Caguas se verán afectadas ante un aumento que representa un 70% de la patente municipal, una aportación adicional a lo que ya ellos pagan. Y ese impuesto ya empezó a cobrarse. O sea, ya hay facturas hoy. A unos días de haberse firmado esta ordenanza que a todas luces es desconsiderada por demás, discriminatoria, selectiva y que solamente ataca o impone impuestos a 190 comerciantes de un universo de más de 2.000 que estamos en Caguas. Se está aportando y no podemos olvidar que las expectativas de crecimiento para este año son negativos 4%. O sea, ya llevamos 11 años en recesión. En esos 11 años se ha tratado de imponer o se han impuesto múltiples contribuciones que no han dado resultado porque la única alternativa a esta crisis es desarrollo económico. Denuncia a la coalición que no participaron en algún proceso de vistas públicas. La llamada aportación empresarial municipal de Caguas aplica a empresas que reporten ingresos brutos de 3 millones de dólares anuales. No se puede tener esa incertidumbre de que tú no sabes dónde va a explotar la bomba, la bomba de impuestos. La administración municipal reaccionó a las expresiones de la coalición y destacaron que se trata de una aportación temporera que caduca el 30 de julio de 2021 y que responde al duro golpe a las finanzas municipales que parte del plan fiscal del gobierno central. El municipio no está resolviendo la situación fiscal estrictamente aplicando un impuesto adicional. El presupuesto que se presentó para este año en el municipio representa 24.5 millones menos que el anterior. Se informó que la aportación es el equivalente a 35 centavos por cada 100 dólares y se habló de una enmienda para aquellos negocios que aumenten sus ganancias para que no paguen más de lo que tributaron en el primer año. Si el año subsiguiente la empresa genera 12 millones de dólares, ahí tuvo un incremento de 2 millones, la aportación que corresponde a ese año subsiguiente va a ser 10 millones menos los dos que tuvo en aumento de productividad, o sea que tributaría sobre 8. Se subrayó que la medida es final y que puede ser objeto de revisión. Félix Alemán, Noticias 24.7